Entérate de las novedades que trae la actualización iOS 15.4 en menos de un minuto. La nueva actualización trajo nuevas mejoras, una de ellas es que desde la versión de iPhone 12 en adelante ya tendrán la posibilidad de usar Red 5G, que ya está disponible en más de 58 países. Con la llegada de esta actualización ya será posible usar Face ID con el cubrebocas puesto para desbloquear el iPhone, usar Apple Pay, iniciar sesión y poner contraseñas, ya que ahora con esta actualización mejoraron el reconocimiento para reconocer al propietario incluso con la boca y nariz tapadas. Esto se logra con el análisis de las características únicas alrededor de tus ojos. También añadieron nuevos emojis y en la parte de los stickers se pueden personalizar mucho más, desde cambiarle la ropa, ponerle un sombrero e incluso ponerle cubrebocas y así tener tus propios stickers con estilo. Si te gusta estar al tanto de las mejores noticias de tecnología, dale me gusta y comparte.